¿Qué tal mi gente? Bueno, hace tiempo, bastante tiempo que nos reaccionamos a la vida de Marta, ese chapa Marta que nos tenía acostumbrado y la verdad que estoy bastante sorprendido porque veo que, o creía, yo pensaba que ella estaba asesorado por alguien y que le había dicho mira Marta, ya, retírate de aparecer por YouTube, retírate de hablar de tu amiga, de Antonio David y pensaba, digo mira, la estarán asesorando muy bien porque realmente de lo que se tiene que hablar de ella, lo lógico, ¿no? Bueno, pronto, semana, todos los medios de comunicación que se suelen hacer eco de sus historias y de sus cosas, ahora solamente se suele hablar de lo que hace laboralmente, es decir, que si va a trabajar en una web de adultos, que si va a presentar no sé qué, ¿vale? Que si está en tal evento, pero el hecho de no comentar nada sobre Antonio David y sobre su amiga Nuria y compañía, pues bueno, esto hace que solo se hable de lo laboral y le esté yendo mejor con respecto a lo laboral, que al final le salen muchas promociones, es verdad que últimamente ha tenido más promociones que chapa Marta, las cosas como son, ella misma se lo tiene que hacer ver, es decir, al final cuando desde aquí hablamos de ella, hablamos sobre, y ella lo entenderá porque al final es una persona que es famosa y entenderá perfectamente, que ha estado con Antonio David, que se ha hecho muy famosa en un momento crucial en el cual había un documental, y ella entenderá que hagamos eco de sus noticias, algunas críticas le parecerán mejor, otras le parecerán peor, y hay cosas evidentemente en las que no puedo estar de acuerdo. Lo que ha hablado sobre Nuria, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora, lo vamos a reaccionar y lo vamos a comentar poco a poco, lo que ha comentado sobre Nuria, hay cosas que son, digamos, criticables, ¿vale? Son criticables el motivo, pues porque tú no puedes estar diciéndole a Nuria, menos mal que ella no habla más de mí, y ya no me hace más daño, pero realmente tú le estás haciendo un vídeo, le estás haciendo un vídeo, no, una serie de historias que son más de cinco minutos, entonces, porque es para que ella no haga más daño, sí, sí, ella no hará más daño, pero tú a ella le estás haciendo daño, ¿no? La estás haciendo de menos. Insisto, mi crítica es totalmente constructiva, no tengo nada en contra de Marta, no tengo nada en contra de Nuria, de hecho, si queréis, os comento que en la época de Nuria y en la época de Marta Riesco, hay cositas de Nuria que al final, tanto que me dijo por privado como de las entrevistas que he visto, que también hay cosas que no me gustaron, que tampoco hizo bien, con lo cual, que decía que no iba a hablar y al final hablaba, y unas cosas que contó que no eran del todo ciertos, con lo cual, pues entiendo que tampoco ahí me pude posicionar, porque al final había lagunas, tanto con la una como con la otra, pero bueno, vamos a ver exactamente qué ha pasado con Marta Riesco, qué es lo que ha dicho sobre su amiga Nuria, y ahora lo comentamos, ¿vale? Empieza grabándola en un evento, ¿vale? Sería lo primero que vamos a ver, empieza a grabarla en un evento, le quito el audio al principio porque tiene música de fondo por temas de copyright, ¿vale? Bueno, ahí estaría Nuria aplaudiendo, por lo visto Nuria, pues está trabajando, ¿vale? Ella está trabajando, con lo cual, pues como camarera está amenizando, les dicen que aplaudan, bueno, ahora está llevando una pizza, y mientras que llevaba la pizza decía Marta Riesco, pedazo de pizza o algo así, ¿no? Y ahora ya sí empieza la chapa Marta, ¿vale? Que aunque lo hace muy seria hablando, realmente al final entiendo que es una burla hacia Nuria todo lo que dice, ¿no? He visto que una persona que me ha hecho muchísimo daño, como sabéis, que la he tenido en mi casa durmiendo, que ha sido una amiga para mí, que la he ayudado en todo lo que podía y más, sabéis que, que bueno, que se dedicó a ganar dinerito de un día para otro hablando de mí, diciendo unas barbaridades increíbles, contando intimidades de la relación de amistad que tuvimos y bueno, en fin. Vale, primer punto, no sé aquí exactamente a qué se refiere que está ganando dinero a costa de mí. Si se refiere a que está ganando dinero a costa de mí, porque en esas entrevistas les han pagado, mis compañeros no les han pagado, no les ha pagado, que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa, no les ha pagado nada, ni nosotros solemos pagar, que yo sepa, a personas que van puntualmente a contar algo. Ella fue de gratis a contar lo que contó, insisto, que yo sepa, ¿vale? Con lo cual, pues, Nuria no vendió nada. Si te refieres a que gracias a que ha estado contigo, a la relación que ha tenido contigo, le ha venido bien porque se ha dado a conocer más su tienda online, ahí sí te lo compro. Si es verdad que le ha venido bien, ¿vale? No estoy diciendo que lo haya hecho queriendo, ¿vale? No, no soy tan perverso como para pensar que lo haya hecho queriendo de, bueno, me voy a enfadar con ella para que me vaya bien el negocio. Todo lo contrario, yo diría que si se hubiera alargado en el tiempo que Nuria hubiera seguido con Marta de amiga, creo que a día de hoy, incluso porque Marta de forma gratuita permanentemente la promocionaba, ¿no? Con lo cual entiendo que no le convino en un principio romper esa relación, sí que es verdad que el hecho de haber aparecido por ciertos canales de YouTube le vino bien para darse a promocionar, ¿no? En fin, ha hecho muchísimas cosas que además no sabéis cómo ha acabado esa película, pero bueno, ya os digo que la gente es como muy valiente de primeras, pero luego no lo es, porque al final sabe que las cosas que se dicen tienen consecuencias. Entonces, vengo contenta porque he visto que esa persona, que en un día fue mi amiga, unos años fue mi amiga. Ahora traduzco lo que está diciendo a mi modo de ver, ¿vale? Y después fue simplemente una traidora. He visto que está trabajando en un trabajo digno y lo aplaudo de verdad, porque eso sí que es ganarse la vida trabajando y no hablando de la que fue tu amiga y contando intimidades de amistad por X dinero. Bueno, os traduzco, ¿vale? Me alegro de haberla visto trabajando en algo en el cual, mientras que yo estoy disfrutando, tú me estás sirviendo, ¿vale? Sé que suena muy feo, pero me está pareciendo aquí un poco hipócrita de decir, sí, yo me alegro de que esté trabajando en algo en el cual, pues, no esté hablando de mí y de terceras personas, pero realmente yo creo que hay ahí una carga real que va en contra de ella, ¿no? Entonces, pues estoy contenta. Insisto, creo que en su momento, creo que hubo cosas de Nuria que no me gustaron. Quiero dejarlo claro. Hubo cosas de Nuria que no me gustaron. Comentarios y cosas que contó, que al final Marta también las desmontó. En fin. Contenta porque yo creo que, por lo menos ella, o ha reflexionado, ya no interesa, porque creo que después de cuatro entrevistas que dio en YouTube, pues, por lo que sé, ya no interesaba nada más. Dice que Nuria se alegra de que Nuria no esté haciendo daño y ahora mismo le acaba de dar un zaska como diciéndole, bueno, yo creo que es que es verdad que ya no se habla de ella porque ya no interesa. Ha habido sus cuatro entrevistas en YouTube y ya no interesa, ¿no? La está desmereciendo. A ver, si esto lo estuviera viendo Marta, espero que entienda, me gustaría que entendiera que estoy siendo objetivo y ella debe de reconocer. Lo que pasa es que sabemos que Marta no es una persona que reconozca sus errores y se lo toma a malas, pero me gustaría que si estuviera viendo este vídeo lo viera en modo reflexivo. No voy de malas ni con ella ni con Nuria. Insisto, estoy reaccionando a unas historias en las cuales creo que de forma sibilina y su abona está intentando dejar en mal lugar a su amiga Nuria. Pero me alegra de que haya retomado su profesión, su trabajo y sinceramente la he visto. Sabéis que cuando vamos a los eventos nos dicen que grabemos los eventos. Y la he grabado y he pensado, madre mía, o sea, con el daño que me has hecho, con el daño que me has hecho y te tengo aquí enfrente ahora, es que encima no tengo ganas ni de decirte nada. O sea, realmente no tengo ganas de decirte nada más que te perdono y que ojalá recibas lo mismo que has dado en la vida. Vale, te perdono, pero que a la misma vez le dice que te den el daño que has hecho en la vida, que te lo devuelvan, ¿no? Es decir, le está mandando un mal, ¿no? Se contrapone un poco aquí, se contradice un poco aquí. Vamos a ver, si le perdonas, le perdonas con todas las de la ley y punto. Cuando tú perdonas a alguien no le puedes desear un mal, entonces, pero que la vida te devuelva lo mal que has hecho, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Si tú perdonas, no puedes seguir tres minutos hablando del tema. Hay cortas y punto. Yo la perdono y tal y cual. Y evidentemente, no debe de hablar más de ella, porque si la ha perdonado, no debe de hablar más de ella. Claro, si ella pone mañana una historia de Instagram, Nuria, en modo reflexivo, con una frase típica, una leyenda de un escritor o cualquier cosa, y eso va a ser para que Marta explote, pues evidentemente ya empieza el lío, ya entre una y otra. Entiendo que si la perdonas, la perdonas y punto, ¿no? Entonces debes de acabar aquí. Aquí hubiera sido buen momento para acabar la chapa Marta, ¿no? Y ojalá que tú te puedas perdonar por lo que hiciste, porque yo sé que en el fondo la gente no puede ser tan mala. O sea, yo de verdad pienso que la gente no puede ser tan mala. Y que el hecho de traicionar a una amiga en su peor momento encima, porque recordamos cómo estaba yo hace un par de meses, que no estaba en la terraza ni en el ático, hace un par de meses estaba en el subsuelo, que me acababa de pasar, en fin, tantas y tantas cosas. Y fue el momento en el que ella me traicionó, y en el que ella dio esas entrevistas hablando unas cosas que, en fin, no quiero ni pensar. Pero estoy contenta. A ver, yo no dudo que Marta lo pasara mal hace dos meses. Quiero dejar claro que yo no dudo que hace dos meses Marta lo pasara mal, y que hubo un momento o un punto de inflexión en el que Nuria dijo, mira, tú a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Una orgullosa y la otra cansada de sus remilgos, digo, mira, ya está, sí, están mal y tal y cual, lo entiendo, pero escucha, no me vas a decir tú lo que yo tengo que hacer. Ahí fue un poquito la pelea, realmente, es lo que sucedió más o menos. Básicamente, que una le vino a decir una cosa, la otra, bueno, no puedo ir. Bueno, sí, no puedes ir a entrenar, pero luego puedes ir de fiesta, cosas así. En fin, y hubo ahí un poco la trifulca que, bueno, no se llevó a arreglar y acabó como ya sabéis. Primero por mi actitud, segundo porque además yo también he estado allí con mi madre, que es la persona que me ha visto sufrir, una persona que también con ella se ha portado increíble y ha visto lo que ha hecho. Bueno, una vez más hace participar a su madre, que no entiendo para qué hace participar a su madre, e insisto, yo creo que Marta debe darse cuenta que ella es famosa, no sé si todavía lo sabe, ¿no? De hecho, ella, cada vez que sale en algún medio de comunicación, ella lo postea, ¿no? Mira, pronto, y sale su noticia, ¿no? Y ella pone la portada de pronto, la portada de semana, la portada de lectura, porque a ella le gusta, digamos, demostrar, ¿no?, que ella sale en los medios de comunicación. Es algo que, por lo que se siente contenta, aunque ella diga que no quisiera ser famosa, es decir, incluso aunque sea de tema de Nuria o tema de Antonio David, ella lo postea. Ella no postea solamente las cosas que sean laborales, sino cosas que también sean de la intimidad, ¿no? Con lo cual entiendo que es que ella quiere ser famosa, pero no quiere dar el paso, no quiere darle el paso, no se entera que es famosa y al final está en tierra de nadie. Al final ni está trabajando como reportera, bueno, quitando en esto de las citas y tal, que, bueno, hay que ver cómo le va a ir, ¿no?, ni tampoco se está dedicando a vender cosas a las revistas, ¿no?, ni entrevistas, ni nada de eso. Entonces entiendo que está en tierra de nadie. Esto ya lo he dicho en varias ocasiones, me habéis dicho que yo he dado razón, pero es que es así, es literal. Al final está en tierra de nadie porque no quiere hacer su trabajo de famosa, pero tampoco está siendo el de reportera. Y no está siendo el de reportera, pues porque, a no ser que haya un programa tipo zapeando, que es el que le vendría muy bien, de hecho, según tengo entendido, se le ofreció algo así, o se le iba a ofrecer algo así. Y, bueno, al final, pues, bueno, está en tierra de nadie. Está en tierra de nadie y yo creo que debería ya de dejarse de estas historias, que le ha ido muy bien últimamente, le ha ido muy bien el hecho de no hablar de Antonio David, y de Nuria y compañía, le estaba yendo muy bien y creo que ahora, pues, empieza un poquito otra vez el tema que haya... Bueno, la vamos a ver mal seguramente en los próximos días, pues porque el hecho de que muchos youtubers estemos reaccionando, ella no le sienta bien, ¿vale? Y yo no he visto el resto de vídeos de mis compañeros ni nada por el estilo, pero supongo que el hecho de que seamos lo más objetivo posible, da igual. Marta no se lo toma bien, o sea, ya está reconocido, ¿no? Es un hecho que a Marta no le suele gustar las reacciones de los compañeros independientemente de que seamos más o menos objetivos, que yo sé que cada uno, de su padre y de su madre, que cada uno reacciona a su manera, pero por más objetivos que seamos, se enfada con todo el mundo y no entiende, y no entiende cuando 17 youtubers decimos lo mismo o parecido, será por algo, ¿no? ¿Qué ha hecho? Entonces, estoy contenta por el comportamiento que hemos tenido y de verdad que estoy contenta por ella. Está contenta con el comportamiento que han tenido su madre y ella cuando se han encontrado con Nuria, pero qué comportamiento tenéis que tener, sino que el de respeto, que os habéis llevado mal hace dos, tres meses y habéis tenido de forma online pullitas y esto y lo otro. Sí, ¿qué vais a hacer? ¿La vas a insultar en medio de su trabajo? ¿La vas a esperar a la salida para pegarle? Evidentemente, ¿no? Que estás muy contenta con la actitud que ha tenido. Es que no puedes tener otra actitud. De hecho, lo de qué pedazo de pizza mientras ella está trabajando, eso sobraba. Eso ha quedado como un poco déspota, ¿no? Como diciendo, ¿no? Yo aquí grabándote y tú trabajando y yo incomodándote. Eso sí que es cierto que sobraba. Y que se dedique a algo que realmente no implique hacer daño a otras personas. Que se dedique a ser actriz, que ojalá su carrera como actriz siga para arriba y que le vaya bonito o no. Hiper bonito. Porque lo mejor que hay en la vida es desear bien para que a ti te pasen cosas buenas. A ver, esta faceta de Marta de cuando está tranquila. En este vídeo está tranquila, ¿vale? En este vídeo no está en caliente. Este vídeo está en frío, ¿vale? Este vídeo, al estar en frío, pues ella, que la considero inteligente, pues quiere quedar bien. No me parece que lo diga en serio, de yo quiero que le vaya bien. Yo creo que cuando tú le deseas bien a alguien es porque no sé qué. Esto lo hace pues para quedar bien, realmente. Es verdad que después de un rato echándole un rapapolvo, diciéndole ya que no haces mal, ya que la gente se ha olvidado de ti, ya que no te llaman para los canales de YouTube, ya que no sé qué, no sé cuánto, y ya que no estás haciendo el mal, sí, pero tú en este vídeo no estás realmente haciendo el bien. Tú en este vídeo estás dándole un repaso brutal. Si deseas mal y haces el mal, te pasan cosas malas. Y yo, a ella incluso, a pesar de todo lo que me ha hecho, que se ha coronado, se ha coronado, a pesar de todo lo que me ha hecho, lo único que le deseo es la mayor felicidad. Y desde aquí mi enhorabuena, porque tienes un trabajo digno, tienes un trabajo maravilloso. Insiste en lo del trabajo, yo no dudo en que ser camarero o camarera sea un trabajo digno, pero el hecho de recalcarlo tanto y sobre todo eso, cuando ella estaba trabajando, que le dijera lo de la pizza, e insista mucho en eso, casi lo veo más como una burla que como algo real que ella siente de verdad. Insisto, es mi impresión, ¿eh? No estoy diciendo que lo haya hecho mala, pero insisto, es mi impresión. Ha sido increíble ver que por lo menos no te estás dedicando a algo que sinceramente creo que te estaba comiendo el alma. Así que desde aquí... Pero ella ha hecho lo mismo, es decir, se supone que Nuria lo hizo mal haciendo esas entrevistas, hablando de ella, pero Marta ahora mismo está haciendo lo mismo. Es decir, se está dedicando a hablar mal de Nuria, a darle consejo y a decirle lo que tiene que hacer y que se alegra mucho de que ya no hable de ella. Evidentemente yo no sé lo que va a hacer Nuria en los próximos días. Yo ya sabéis que tanto para Nuria como para Marta Riesco, como canal de YouTube, que hablo del cotilleo, estoy abierto a que cualquiera de las dos, cuando quiera, si tienen que venir algo a decir al canal, están invitadas. Yo no les cierro la puerta ni a la una ni a la otra, ¿vale? Pero, insisto, tendría que salir de ella y si no, pues que se vayan a otros, ¿no? Más habituales para ella. Pero sinceramente, yo en este tema no estoy ni con la una ni con la otra. Ahora quiero dejarlo claro porque yo que he seguido la historia creo que hubo cosas de Nuria que no me gustaron y que mintió y que pudo desmontar Marta, pero Marta es una persona que cuando a alguien le ha hecho daño a ella, porque ella lo ha sentido así, no digo que sea mentira, ella siente que se le ha hecho un daño, pues ella tiende a defenderse. Por ejemplo, si yo ahora estoy haciendo este vídeo y le ha sentado muy mal, ella es capaz de hacer alguna historia en contra mía, sin ningún tipo de problema. Yo estoy aquí expuesto, igual que ella está expuesta, no tengo ningún problema. Pero sí que es cierto que ella no se lo suele tomar a bien, ¿no? Quizás cuando coincidimos casi todos en lo mismo, será porque habrá algo de cierta verdad. Digo quizás porque yo no tengo la verdad absoluta, ni mis compañeros, pero oye, cuando coincidimos en las mismas cosas, será por algo. Que insisto, que hay cosas en las que no hemos coincidido en algún momento. Algunos compañeros y yo no hemos coincidido y ya está. Y en esta ocasión pues seguramente que coincidiremos. Es que no he visto los vídeos, sinceramente, así que no os puedo decir si hemos coincidido o no, pero me imagino que vamos todos por el mismo camino, ¿no? Me imagino. Estoy contenta y eso es lo que os quiero decir. ¿Que ni por cuatro duros, ni por popularidad instantánea, ni por seguidores, ni por nada jamás en vuestra vida? Bueno, Nuria llegó a decir que a ella le venía bien este tipo de cosas porque subió mucho de seguidores. Este tipo de polémica con Antonio David, con Nuria. Es decir, que este tipo de historia, cada vez que se enfadaba con Antonio David o tenía alguna historia así y empezaba a subirlo, que subió muchísimos seguidores. Eso lo llevo a decir Nuria y yo esto sí me lo creo, por ejemplo. Traicionéis a alguien que ha sido vuestra amiga o vuestro amigo o una persona X. No merece la pena. Porque luego eso pasa. O sea, es como ella, sí, estuvo ahí a tope, qué guay, la gente hablaba de ella, la conocía. Tal, estaba ahí haciendo entrevistas, hablando sobre nuestra relación de amistad. Pero es que eso después pasa. O sea, pasa y se acabó. Y siempre queda... A ver, yo en parte entendía a Nuria de que hablase. A ver, quiero dejar claro que yo entendí que Nuria hablase. Claro que entiendo que Nuria hablase. Si tú te has pegado hablando de ella en las historias, un montón de cosas, demasiado tardó la pobre también en hablar, ¿no? Que al final fue un partido de tenis, claro. La pelota estaba en tu terreno, luego tú se la pasabas a ella y a ti y así constantemente, ¿no? Te quedarás como la persona que ha traicionado a una amiga. Y si has traicionado a una amiga, ¿de qué no serás capaz? Entonces, pues me alegro que haya retomado su vida. Estoy convencida que ha reflexionado. De hecho, me consta que ha reflexionado con todo lo que pasó. Y desde aquí le deseo... Que le deseo la mayor de las felicidades y que vayáis allí a verla a ella. Y que yo... No os preocupéis por mí, que no se lo tengo en cuenta. De hecho, la he visto y he dicho... O sea, si yo fuese ella, qué vergüenza me daría... Qué vergüenza me daría cruzarme con una persona a la que he reventado. Porque es que ella me reventó. O sea, y yo he pensado, qué vergüenza me daría cruzármela. Y yo sé que ella ha pasado vergüenza porque es que lo ha tenido que pasar. Porque ha tenido que decir, madre mía, con lo que he hecho yo a esta chica y me la encuentro aquí. Pero es que esa es la postura de Marta. Marta entiende que le ha hecho daño a ella y ella ha sentido daño. Pero es que Nuria también sentió daño. ¿Por qué llega la pelea...? A ver, básicamente, ¿por qué llega la pelea desde Yazoo? Porque Marta se siente dañada con Nuria. Pero es que Nuria se siente dañada con Marta. Si yo me enfado con un amigo mío por algo y él también está enfadado conmigo por esa misma circunstancia, es difícil que llegamos a un entendimiento si uno de los dos no reconoce los errores. ¿Vale? Entonces, si Marta en ese momento se sintió muy dolida con Nuria y Nuria se sintió muy dolida con Marta y no la aguantaba más, y ninguna de las dos tiró para atrás y pidió disculpas o vamos a hablarlo, evidentemente, pues, no se llegó a un entendimiento y rompieron relaciones. Esto suele pasar. A lo mejor con el tiempo, con los días, pues, a lo mejor uno de los dos se baja un poquito y dice, mira, es verdad que a lo mejor, incluso aunque crea que lleva razón, pero bueno, mira, te pido disculpas si algo te ha molestado, no era mi intención, tal y cual, pero claro, como ninguna de las dos tiró para atrás, pues esto es lo que hay. Pero, sí, le están mandando mensajes de que te vaya bien, pero a la misma vez le dice que te devuelva la vida lo mismo que tú has dado y luego, en fin, llevas despidiéndote todo el vídeo de ella, de que espero que te vaya bien, que te vayan a ver, que vayan a tu local, no sé qué, pero que, en fin, no le hagas más el mal a nadie, espero que, en fin, no es la mejor manera de acabar, ¿no? Pero bueno, insisto, está en mi opinión, en mi reflexión, ya aquí, básicamente, está despidiéndose, ¿vale? Un poco más comenta aquí. Sé que ha sido una chapa Marta que, al final, como es una chapa Marta, pues, ha hecho un chapa Enrique, porque, al final, se ha hecho el vídeo muy largo, pero bueno, yo creo que... Bueno, intento ser lo más objetivo posible, insisto, no tengo nada, de verdad, ni en contra de Marta Riesco, ni en contra de Nuria, yo solamente comento las cosas, yo, cuando acabo el vídeo, me olvido y voy a otro contenido, hacía no sé ni cuántos meses que no reaccionaba a nada, ni de Nuria, ni de Marta Riesco, es que no me acuerdo, tendríamos que mirar el canal, a ver si ha sido dos, tres meses, incluso hay algunas cositas que podía haber comentado últimamente, no he comentado ni lo de su último trabajo siquiera, es que tampoco tengo nada que comentar, ¿que ha encontrado trabajo? Enhorabuena, yo no tengo nada que comentar sobre el nuevo trabajo que ha encontrado, sea de chica de cita, de chico de cita, es que da igual, ella trabaja de reportera, y donde la contraten, pues bien está, ¿no? No soy yo quien para juzgar, oye, pues ese trabajo no me gusta, o sí me gusta, estupendo, donde le ofrezcan trabajo, ¿no? Ella tiene que comer. Así que nada, en ese sentido, no tengo nada que comentar. En el sentido este, de la chapa Marta sobre Nuria, pues bueno, ha habido cositas que han sido mejorables, es verdad que lo ha contado calmada, reposada, en frío, no lo ha comentado un caliente, que eso hubiera sido malo, lo ha comentado un frío, pero insisto, y también meter a la madre otra vez, una vez más, tu madre no es famosa, no sé si quiere serlo, entiendo que no, que una cosa es que quiera tener un canal de Instagram, que suba, pero que suba por ella misma, no por tus promociones, que al final, seguramente a tu madre, pues le lleguen muchos comentarios malos, y dañinos por culpa de tu ser la hija, y de promocionarla, porque no a todo el mundo le cae bien, y le estás mandando hater a tu madre, entiendo que tu madre a lo mejor no lo llevará igual que tú, que estás más acostumbrada a esto, pero bueno mi gente, esta es mi opinión, me gustaría que dejase vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.